buenos días queridos amigos y seguidores esta mascarilla estamos aquí en el museo louvre os voy a enseñar el famoso museo dicen que es el más grande del mundo y os voy a enseñar algunas obras importantes como la de la yoconda la de la mona lisa y vamos a la puerta de acceso que es por aquí por la pirámide enseña un poco el palacio es un palacio realmente lo que pasa que lo han convertido un museo ahí nos han dicho qué el arco ese es por el que napoleón quiso que se lo construyera cuando cuando controlaba el aquí la situación en aquellos tiempos para pasar por ahí abajo el tal y pascual y nada mira la pirámide estamos aquí ya lo voy a enseñar un poco cómo es esto por fuera y bueno vamos a entrar la entrada nos ha costado 20 euros eran 17 más 3 euros de gasto de gestión de la página web y vamos para adentro y ahora voy enseñando cómo está el patio por ahí a ver qué os parece ya hemos pasado el típico control de seguridad y lavado de manos no hay casi nadie la verdad es que mejor vamos a poder inmortalizar y inmortalizar la mona lisa sin nadie por en medio mira cómo estaba el panorama por aquí vamos a buscarla en su cuadro original hemos decidido empezar por esta parte vamos a buscar los cuadros más importantes de este museo porque dicen que para ver el museo completo parándote 30 segundos en cada exposición necesitaría tres meses así que vamos a ver vamos a ver primero que nos encontramos por aquí y iremos moviéndonos por esto un laberinto creo que tiene 14 kilómetros cuadrados y vamos a ver cómo está el panorama por aquí vamos a ver ¡Suscríbete! Vamos a empezar por las Antigüedades Griegas, vamos a buscar el plato fuerte de esta zona que es la Venus de Milo, a ver si la encontramos y os la muestro. Bueno, ya he encontrado la zona, vamos a ver la famosa Venus de Milo, también conocida como la Afrodita, una de las más famosas de la época griega, valorada también en mil millones de euros, increíble. Una estatua con dos metros, valga ese dinero, mirad. Se dice que mil millones de euros, increíble, pero es cierto. Para esta muchacha, ¿qué opinas del valor? Que está muy caro, es muy muy caro. ¿Mil millones de euros? Sí, 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 claro. Con eso fichamos a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a Neymar y sobra dinero. Increíble. Os voy a enseñar la Victoria de Samotracia, también algo griego, una escultura griega, valorada en 500 millones de euros. Mirad qué chorrada lo que cuesta. Vemos con una especie de trozo de barco. Y aquí medio un cuerpo sin cabeza, con unas alas. Representa la victoria y 500 millones de euros. Si venís por aquí, ya sabéis, 500 millones de euros y quizás os llevéis algo. Gracias. Gracias. Otro de los cuadros más valiosos de este museo. Del Louvre. Valorado también en miles de millones de euros. La Balsa de la Medusa se llama. No sé de qué año es esto, pero ahora lo voy a mirar. A ver. 1.818-1.819. La Fragate de la Medusa. Así que otra cosita interesante que tienen en ese museo. Mirad la galería, qué bonita también. Otra parada en el camino. Aquí tenemos el cuadro de la autoproclamación como rey de Francia de Napoleón. Aquí vemos cómo le quita él mismo la corona al Papa y él mismo se autocorona. Quedan dando a entender que él es el que manda y no el Papa. Aquí lo tenemos. Cómo le quita la corona y el Papa ni se inmuta. Según la historia, eso tuvo un cambio importante en el país. Y nada, mirad qué bonita esta galería. Cuadros aquí, enormes. Aquí vemos a dibujantes. Uno de los cuadros más importantes del museo, de la Croche, la libertad guiando al pueblo, la revolución francesa. No sé si lo habéis visto en alguna parte, pero seguro que os suena. Mirad, a ver si pasa este hombre. Y me van a regañar si me quito la mascarilla. También valorado en millones de miles de euros. De 1798. Y luego pone... Ah, 1830. 28 de julio de 1830. Fue creado este cuadro. Ahí lo pone. 28 de julio de 1830. Libertad leading the people. Cómo controlo ya. Vamos a ver si encontramos la famosa Mona Lisa, que es uno de los que nos falta. Y ahora os lo iré enseñando. No sé si os suena. Aquí tenemos otro cuadro de Leonardo da Vinci. Este es el de San Juan Bautista. Valorado en 450 millones de dólares, perdón. O sea que imaginaros el precio de este cuadro. Para lo pequeñito que es, bastante dinero. Y nada, vamos a seguir. Aquí vemos todo sobre Jesucristo. En la época romana. Aquí vemos a los tres. Giotto di Bondone. La crucificación. Este es un laberinto y todavía no hemos llegado al plato fuerte. Empiezo a ver más gente por esta zona ya. Debido a que está la famosa Mona Lisa. Vamos a terminar el tour este con el plato fuerte. La famosa Yoconda. Mirad, ya estamos aquí. La Yoconda es la pintura veneciana. Ahí está en castellano y en varios idiomas. En inglés y en francés. Mirad cómo es esto por dentro. Todavía quedan unos metros para llegar a ella. Mirad aquí los cuadros. Bueno, ya estamos aquí. Mirad el famoso cuadro de la Mona Lisa valorado entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. Mirad al final. Aquí estamos. Nos despedimos. Espero que os haya gustado el video. Y ya sabéis, si queréis comentarlo, dadle like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo video.